Las autoridades han endurecido las medidas de control para el ingreso al Palacio Nacional, mientras se observa un reforzamiento en la seguridad del presidente Luis Abinader. Desde estas semanas se estableció un doble chequeo para el ingreso a la Casa de Gobierno, incluyendo a los empleados y demás personal civil y militar. En principio había que someterse a un chequeo electrónico en el módulo de acceso al Palacio Nacional a través de la puerta de la Avenida México. Desde esta semana hay que cumplir otro proceso electrónico. Días antes, las autoridades administrativas dispusieron que para los periodistas ingresar al Palacio Nacional tenían que dejar en recepción la cédula de identidad u otro documento personal, lo que generó quejas de los periodistas acreditados, quienes amenazaron con no asistir a las convocatorias y cobertura de eventos oficiales en la sede del Ejecutivo. Esta medida en pero fue revocada esta semana por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, tras recibir quejas de los propios comunicadores. En torno a la seguridad del presidente Abinader, se ha establecido mayores controles en la protección de su integridad física y ya se le ha advertido que no continúe conduciendo su vehículo eléctrico Tesla cuando se traslade a su despacho desde su residencia en horas de la mañana. De igual manera, se continúa limitando la circulación de personas por los interiores del Palacio Nacional, especialmente en las áreas y pasillos que conducen o comunican con su despacho en el segundo nivel de la Casa de Gobierno. También cuando el presidente Abinader aborda el helicóptero presidencial en el Palacio Nacional, está prohibido el tránsito de personas por las afueras de la magna edificación y quienes estén no pueden detenerse a observar la aeronave despegando y aterrizando. Manténgase informado. Suscríbase a nuestro canal en YouTube Fuente Libre.